mis amigos bienvenidos una vez más a toxico gaming en este episodio tenemos tres más built-in battle boxes por cual abrir ahora en nuestro primer vídeo no sólo fue bien nos salieron tres promos de snorlax y nuestro primer promo de charizard y ojalá que en este por fin nos salga luvia y el tamper ya con eso hay que comenzar primero cuatro paquetes y sacamos también el promos que sacamos que sacamos mi gente el tanto en 10 aunque eso quiere decir que más nos falta el luvia de los promos y ya tenemos todos y por lo menos quiero dos de esos lujas ahí tienen el primer código del vídeo mis amigos vamos a ponerlo en el dompen en sleep aunque sea no sea el más buscado todavía es muy bonito de tener este promo en nuestras manos ahí tenemos tan tan earthquake y heavy impact ahora en estos tenemos el leon que y opa que son los dos este a hyperverse que sacamos en la apertura previa y esto de los tiros charters entonces esto originalmente iba a ser para para este uno de este viene mixto para los dos tiene charters y dolphins ok tenemos 1 2 3 4 vamos a comenzar con el pikachu esta vez siempre terminamos con el pico y esta vez hay que comenzar con él tenemos primer código bueno técnicamente el segundo verdad y como siempre vamos a comenzar con dark energy steel garbantula gogoat wendep stadium a rocuda c dot fan fee chupet puchiana reverse gardevoir rare y galen perserker vamos comenzando comenzando con un reverse rare en esta apertura vamos con celebí vamos con celebí vamos con celebí vamos con lightning fire Matiana Beauty Rotor, Rocroff, Teilo Yanma Hooper, Aromatic Energy Y Talonframe V Que hace mucho tiempo que ya no vemos el Talonframe Entonces está Muy bien para que veamos a cada otro Pero ojalá que lo sacan Uno de los Pikachus Bueno, que no sea el V Ultra Porque ya tenemos como 3 o 4 de ellos Nos falta El Full Art, nos falta El V Max Y nos falta el Rainbow Rare De los Pikachus para el cual sacar Y Fire Psychic, Loudrin Memory Capsule, Go Goat, Blitzel Slugma, Veldium Melchory Hooper, Charmander's Universe y Quagsire Non-Holographic, última caja De esta primera caja Que será Que será Bueno, por lo menos ya lo sacamos Ya sacamos un Ultra Y bueno Quiero sacar otro Rainbow Porque O una carta dorada También Preferidamente una carta dorada ¿Verdad? Ahí tenemos Uno, dos, tres, cuatro Siguiente caja Y a ver Luya Es el único que falta Que salga Tenemos cuatro paquetes Uno, dos, tres, cuatro Y un Packard Y un Packard Parece que cada uno Cada uno Y a ver ¿Será Luya o no será Luya? Y salió otro Dumpen Ok Vamos a sacar el código Y vamos a poner Esta cartita En un protector Vamos a tener que estar Elegiendo cuáles son Las mejores Que sacamos Ahí tenemos El código Para ustedes Y el resto De las cartas Que tenemos Que yo creo Que ya son todos Los mismos Ahí está Sonia Oopo Quagsire Fanfix Sí Son todos Entonces ya la siguiente Vamos a enseñar Enseñaremos el código Y el promo Así Sería que cambien Nuestra suerte En esta Y vamos con Psychic 4, 3 Girafric Electric Gunmice Crowseed Violu Zandile Wilmer Weedle Charmele Insiliverse Y Vidrio Non-Holographic Vamos Hay que seguir Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 Y vamos con Steel Dark Energy Ah Nustleaf Memory Castle Girafric Wooper Ninkara Wishmer Drillbird Wildmer Leakstaff Sleevers Y Flarean Non-Holographic Uh Esta cajita Está dejando No nos está quedando Muy bien Mis amigos A ver Si cambia Todo eso Con este paquete A ver Vamos 1, 2, 3, 4 Bien Vamos con Fire Tío Ahora si lo sale Electrike On-Mice Calien Stumpfist Hashtag Stumpfist Army Electrike Execute Eevee Everyverse Bampi Y Electric Holographic Uh Electro Eres muy común Mi amigo Último paquete De esta caja Uh A ver Ojalá que pegamos Algo bueno Porque esta no Está dando nada Bueno A ver Tenemos 1, 2, 3, 4 Y hay que decir Lightning Psychic Stumpfist Army Martiana Veldium Panfi Dusko Electrike Pinnacle Stoner Geese Universe Y SteelX V Ultra Rare Ok Pero Igual Otra ya Repetida Que ya sacamos Uh Pikachu No nos Quieren salir Y Terminamos Último Cuatro Paquetes De esta Abertura Y tenemos Nuestro Pomo Aquí Y Serás Snorlax Uh Mis amigos Snorlax Lo ando Trolleando Ya tenemos Cuatro De ellos Ok Hay que poner El protector Por lo menos Y las cartas Y el código Porque las cartas Ya sabemos De que Van a hacer Vamos a poner Aquí el lado Últimos Cuatro Paquetes Un Tenemos Dos Pikachus ¿Será eso Una seña? Hay que dejarlos Para último A ver Si es una seña No A ver Si si Ahí tenemos Y para comenzar ¿Qué no hemos dicho? Leaf Energy Lightning Había dicho Lightning Para el Pikachu ¿Verdad? Sea Dot Pikipek Mudbrain Joltek Weedle Chamaco Sleevers ¿Y qué sacamos? And Frosty Ultra Que no está mal No está mal Pero Es como si lo está Trudeando Este Built-in Battlebox Es como ¿Quieres un Lightning Pokemon? Aquí te doy uno Pero no sé El Pikachu Que quieres Ahora vamos Necesitamos que Poner algo En este espacio O estamos Abriendo Uno de los Pikachus A ver Si cambio La suerte Aquí tenemos Tres Cuatro Y aquí Con Darker Para la suerte Psychic Heroes Metal Hitmoktop Rockruff Blitzel Skidoo Ferozid Dedene Zubat Sleevers Y Executor Non-Holographic Dos paquetes más Mi gente ¿Sabes qué? Eso más significa Que Las siguientes Tres cajas Van a salir Todos los buenos Heads Bueno Por lo menos Eso es lo que espero ¿Verdad? ¿Qué no hemos dicho? Fire Fighting También no hemos dicho Korynenji Hiromero Melkiri Elimias Chimico Blitzel Plagma Build the Mystery Reverse Y Ninjas Non-Holographic Último paquete Por lo menos Damos un Full Cajita Pikachu Pikachu Hice trampa Ya sé Que código Verde Bueno Por lo menos Tenemos una chance De tener Una máxima Ok Como siempre Terminamos con Darkergy Uuuuh Más pegamos Una energía Hoy No lo fue Nada Nada bien Bueno Terminamos Este Fenphy Y Grapplock Non-Holographic Bueno Mis amigos En esta Partida Tenemos Un promo De Snorlax Y dos De Dunfen Nos tocó Dos Reverse Rares Que es El C-Dinja Y Gardevoir De los Holographic Sacamos Un Lugia Y un Electrode Y hoy Si fue Un día Lleno De Ultra Rares Tenemos Silent Flame V Steel X V Y Amphoros V Bueno Eso Más Significa Para mí Que las Tres Últimas Cajas Vamos Tener Fuego Mis amigos Fuego No De cualquier Modo Les quiero Decir a todos Ustedes Que tengan Un maravilloso Día Y hasta La próxima Adiós